Buenos días, bienvenidos a nuestra nueva sesión de nuestro podcast sobre cine japonés actual. Yo soy Daniel Arrieta y estoy con Víctor Okanora. La película que vamos a tratar de desvelar hoy, de profundizar un poco, comentarla. Se titula Boku no Oji-san, es como mi tío. ¿Y qué nos tienes que decir sobre el título, por ejemplo? Bueno, no sé el título original en francés, pero había una película francesa de Jacques Kutach que se llama Mi Tío, y este es un género, Mi Tío. Y, por ejemplo, Kitano Takeshi tiene una película que se llama Kikujiro no Natsu, que es el verano de Kikujiro, y también es una película que más o menos se puede tener como título Mi Tío. Bueno, no es su pariente, el personaje que representa a Kitano, pero bueno, es como un tío. Se me ha metido. Recuerdo esa película la había hace años, es de un niño que es un poco, es abandonado por su madre porque ella quiere recomenzar una nueva vida, casarse con un hombre sin decirle que ella ya tenía un hijo de un anterior matrimonio y lo deja el niño con la abuela. Y entonces este personaje, Kitano Takeshi, que es un ex-gángster, es un tío muy violento, muy fuerte, pero luego al mismo tiempo es muy cariñoso con el niño. Y es un poco infantil, pero le lleva en el camino al chaval a conocer a su verdadera madre en la nueva casa. Y tiene muchas aventuras por el camino. Recuerdo la película, a mí me impactó. Y la música es muy bonita, ¿no? El verano de Kikujiro. Siempre confundo con la otra película, con Kikujiro. Y bien, lo que comentabas del personaje del tío es como un rol de adulto que los niños tienen en casa y no tienen ese papel de padre, de tener que educar, de enseñar, sino es casi como un adulto amigo, compañero, ¿no? También que enseña un poco las cosas, cosas diferentes de la vida, no desde el punto de vista de las normas, tanto de la sociedad, ¿no? ¿Nos enseñas alguna foto de este panfleto? Bueno, este es ese tío. Y bueno, es un filósofo, pero no hace nada, ¿no? Solo va un día a la semana a dar clase, como profesor, no fijo, ¿no? Sí. Y bueno, el tiempo que le queda se lo está pasando en Ufton, leyendo cómics muy infantiles, ¿no? Es un personaje, porque ya hablamos en la película ambientada en Hiroshima, de Mohikan, Mohikan Kokyo Onikaeru, del Mohikanu, y es el mismo actor, es Masuda Ryohi. Y en este caso hace un papel de un tío absoluto nerd, un absoluto otaku, que, bueno, es profesor de filosofía, por decir algo, porque en realidad solamente es un hijokin, que significa profesor a tiempo parcial, pero que solamente enseña una clase a la semana, de hora y media, lo cual le proporciona más o menos aproximadamente 30.000 yenes, que, bueno, digamos que son a lo mejor 250 euros, entonces, al mes, su salario por trabajar una hora y media a la semana de profesor, un profesor muy aburrido además, son 250 euros al mes. Y claro, con ese sueldo, pues tiene que vivir en la casa de su hermana, su hermana mayor, que está casada y que tiene dos hijos, ¿no? Y él ejerce de tío de esos niños, pero es un tío muy extraño. ¿Qué cosas hace este tío en casa? Bueno, dice que es un filósofo, por eso para descansar la cabeza tiene que dormir mucho, ¿no? Y descansar mucho, ¿no? Y bueno, es muy tacaño, ¿no? Le pide al niño que vaya a comprar una revista de cómic, ¿no? Una revista de cómic. Y solo le da la mitad del dinero diciendo que tú también vas a leer, por eso tenemos que compartir, ¿no? Es tamaño porque, claro, porque no tiene dinero. Luego también le pide a su hermana mayor, cuando saca al niño de paseo, le pide a su hermana mayor el dinero del gasto del día, ¿no? Y coge el tren porque cuesta 40 yenes menos que el autobús y siempre intenta comer con los vales de regalo de los restaurantes baratos. Es un personaje un poquito miserable, ¿no? Y bueno, y parece que la vida cotidiana sigue toda la vida, pero un día hay un cambio, ¿no? Se produce una transformación. ¿Y quién es el culpable o la culpable de esa transformación? Bueno, es una chica que se llama Inaba Eri, ¿no? Inaba Eri. Es una chica que es un nikkei sanse, ¿no? Nikkei de tercera generación, ¿no? Que vive en Hawái, pero un día viene a Japón. Y así, Yukio, el filósofo, conoce a esta mujer, ¿no? Y se enamora y quiere casarse. Y ella vuelve a Hawái, puede ser también que quiere ir a Hawái, ¿no? Y intenta, bueno, intenta conseguir el billete para ir a Hawái, ¿no? Pero sin trabajar. Si aún no tiene dinero y, bueno, se le ocurre, es una cosa graciosa, ¿no? Pero al final es gracias al sobrino, al niño, gracias a quien puede ir a Hawái. Y esta chica, esta actriz, esta la vimos también en Humi-yori-mo-Fukai, ¿no? Es la actriz. Es una actriz que sale mucho en las películas de Corea Eda, por ejemplo. Y sí, el papel de esta chica era... es interesante. Sobre todo, cómo hace cambiar por completo. Es como una catarsis para Yukio, para el filósofo. Que el filósofo a mí me recordaba mucho su actitud de siempre, ¿no? Yo soy un filósofo, o Goa Tetsugakushades. Siempre su excusa para no actuar, para no hacer nada. Porque era un tío absolutamente pasivo, en casa ahí con los manga leyendo y sin hacer nada. Y entonces su momento en el que la transformación la sufre gracias a esta mujer. A mí me recordaba siempre el discurso de las armas y las letras que sale en el guijote. Y como el propio Cervantes, él mismo, decía que él se consideraba más un soldado que un hombre de letras. A pesar de haber escrito el guijote. O sea, de ser un escritor tan famoso, Cervantes, claro, también combatió en Lepanto, perdido un brazo. Ahora hablaremos también de la pérdida del brazo, en la otra película de la que vamos a hablar. Y entonces Cervantes se consideraba más un hombre de acción, un hombre de letras, de un hombre de armas que un hombre de letras. Y en el guijote sale ese discurso entre las armas y las letras, que es lo más importante. Entonces Eucrío sufre esa transformación y deja de ser un filósofo y se convierte en un soldado. Un soldado que va a conquistar a esta mujer de la que se ha enamorado. Incluso se vuelve valiente, incluso agresivo, en algunos casos, cuando encuentra a su rival. Y bueno, si me permites a mí también hablar un poco de Don Quijote. Este tema del tío, el tío y un niño, también aparece un poco en Don Quijote. En la segunda parte de Don Quijote, Don Quijote conoce a un hidargo que lleva vestido de verde. Y ese hidargo es un hidargo supernormal, que está ahorrando dinero, que puede vivir bastante bien. Y ese hidargo tiene un hijo. Y ese hijo, a ese hijo no le gusta mucho su padre, porque es un hidargo muy normal y no le gusta que su hijo estudie literatura. Y a ese hidargo le gusta más, a ese niño le gusta más a Don Quijote. Siendo el mismo hidargo, su padre es muy normal y Don Quijote es lo más raro que puede ser. O sea, su hijo está un poco... No puede respirar bien en su casa, viviendo con su padre, pero con Don Quijote puede respirar. Encuentra la libertad. Encuentra la libertad, ¿no? Y por eso Don Quijote es una persona que siendo padre, no sería para nada, ¿no? Pero siendo tío... Tío tiene mucha utilidad. Tiene mucha utilidad y da libertad, ¿no? Es muy interesante lo que dices. Además, viendo esta película yo también me sentía, aunque yo no soy tan burro como este tío, ¿no? Pero me sentía un poco identificado, yo tengo nueve sobrinos y de vez en cuando los saco de paseo, ¿no? Y mi relación con ellos es completamente diferente a la que tienen con sus padres, que uno es mi hermano mayor y mi hermano pequeño, o sea, que realmente... Pero también me sentía un poco así. Otro de los temas que aparece en esta película, que, bueno, tiene cierta profundidad, aunque lo tocan un poquito superficialmente, es la parte cuando viajan, el filósofo bajo este, y el sobrino viajan a Hawái. Y aparece un poco el tema de los japoneses de segunda, tercera generación, que ya son americanos, que ya habían... Empezaron a llegar a Hawái desde finales del siglo XIX, en el año 85 empezaron a llegar. Y llegó la Segunda Guerra Mundial y enfrentó a Japón y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurrió con esos norteamericanos de origen japonés que vivían en Hawái? Y también en el resto de Estados Unidos, ¿no? Pero especialmente en Hawái, que estaba en el Pacífico, ¿no? Una guerra. Bueno, a muchos japoneses, ¿no? A muchos nikkeis le enviaron a centro de concentración, ¿no? Y los que no fueron llevados a centro de concentración para mostrar que eran estadounidenses, ¿no? Lucharon con los japoneses, ¿no? Muy valientes. Contra los japoneses. Y por eso, muchos tuvieron que pasar unos años en centro de concentración y otros perdió la vida luchando contra los japoneses, ¿no? Lo que ocurre es que realmente los que lucharon contra los japoneses no lucharon directamente, porque los americanos no permitieron crear escuadrones de 2006 para eso, porque tenían miedo. O sea, tenían recelo de que esos japoneses de segunda y tercera generación no acabaran siendo traidores. Entonces, crearon escuadrones que lucharon en Europa. Escuadrones de Nikkei y Sansei, solo de japoneses, que lucharon en Europa, en Italia, en el norte de África, y para probar que eran realmente americanos. Y algunos sí que trabajaron como en inteligencia para hacer labores de traducción, pero yo creo que no hubo una lucha directa contra los japoneses, porque los americanos no se fiaban. Por eso los metieron en campos de concentración. Y cuando lucharon, los dejaron luchar en Europa. No contra japoneses. Japoneses, no. Contra otros. Ah, vale. En eso creo que me equivoco. Y en caso de esta película, ¿no? Bueno, como antes hablábamos, esta chica es la que se enamora de Yukio, ¿no? Y a su abuela le llevaron al centro de concentración, ¿no? Y la abuela tenía dos o tres hermanos y ellos murieron en la guerra. Y esta chica ahora tiene una plantación de cafés, ¿no? Que le doy esa abuela, que ya es difunta, ¿no? Y no le va bien la plantación, ¿no? Pero no quiere venderla, ¿no? Y por eso ella vino a Japón, ¿no? Para encontrar... Fondos, financiación, ¿no? Dinero, algún socio capitalista. Sí, capitalista. Y o donde vender, ¿no? Que le hagan contratos, ¿no? Contratos, ¿no? Pero no fue posible y tuvo que volver a Hawái. Y en Hawái otra vez está intentando sacar su negocio adelante. Y aquí era donde yo vi algunos defectos de esta película. Bueno, el director de esta película es Yamashita Nobushiko. Espera, me equivoco. Yamashita Nobushiko. Y en muchas de esas películas, ¿no? No hay muchos conflictos, ¿no? Y no hay mucha gravedad, ¿no? Y a veces falta un poco de la seriedad, ¿no? No trata el tema muy serio, ¿no? Y en esta película trata sobre la Segunda Guerra Mundial y el problema del centro de concentración y lo que se hereda de los antepasados. Antepasados, que aquí es una plantación, ¿no? Pero lo que aquí no me gustó es que, por fin, ¿cómo se soluciona lo del problema de la plantación? La plantación, ¿no? O sea, hay una tercera persona, un japonés, que al final era exnovio de la chica. Sí, hay como una especie de... Eso en literatura se llama Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, que es como, de repente, hay una solución que parece venida del cielo y se soluciona todo. Se soluciona, ¿no? Pero yo creo que... Es poco realista, o sea, la cuestión es poco realista. Está en línea con eso, con una especie, un cuento, una especie de cuento de hadas, con un final feliz, donde el príncipe azul no es precisamente el filósofo, aunque el filósofo tiene una reacción muy buena. En la parte final es cuando él se sacrifica y ve que realmente el otro chico japonés que ha dejado ya todo para ayudar a la mujer es el que realmente la merece. Y al final prácticamente se la cede. O sea, tiene una acción muy buena, muy, muy activa y... Pero lo que no me gusta es la manera tan sencilla de que se solucione el problema, hablando de la guerra y de centro de concentración. Y por eso pensaba que ella iba a esforzarse más para salir adelante, pero de pronto aparece el hombre y le soluciona todo. De todas formas, tú y yo también estamos acostumbrados a las películas de Boredda, sin final feliz, y entonces ya vemos un final feliz y ya, esto no, esto no hay quien se lo trague, ¿no? Yo creo que también tiene un poquito que ver. Y bueno, también es un poco como cuentos dadas, ¿no? Por eso, no se... Tampoco no podemos decir que es un defecto tan grande, pero me molestó un poquito esto. Sí, a mí me hacía mucha gracia el personaje y sobre todo las excusas que ponía, ¿no? Cómo continuamente estaba referenciando, citando a Kant, sobre todo la frase del es y es guto. Es lo que Kant dijo, todo está bien, ¿no? O cuando, antes de morir. Y entonces es su forma de decir excusas. Incluso a sus sobrinos pequeños les habla con un lenguaje académico filosófico que no se enteran de nada. Pero claro, eso le funciona con los niños pequeños, pero con su hermana y con el cuñado para nada, ¿no? Me tratan como un desastre. Me gustó su transformación. Y esa siempre dice, ¡guau! Su forma de reaccionar cuando algo no le sale bien, ¿no? No solo cuando le sorprende, sino... Es muy pusilánime este personaje, ¿no? A mí me cayó bien. Y también el vestuario que usa. ¿Qué te parece? ¿A qué te he recordado ese vestuario? El vestuario, bueno, a la derecha está... Bueno, cuando... Bueno, aquí, la ropa, el vestuario de la primera parte y de la segunda parte, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que Nakutagawa y un Nosuke. ¿Estas dos ropas? Durante toda la película. Durante toda la película. Parece que no se lava. O sea, es un poco como... Personaje de Cuento de Hada, ¿no? Que siempre lleva la misma ropa. La misma ropa, ¿no? Y una ropa absolutamente anticuada. Anticuada. O sea, totalmente pasada de moda. O sea, para un hombre que tenga 30 años, ¿no? Incluso lo que decías, lo que decíamos del Final Feliz, no solamente el Final Feliz, sino que además dejan la puerta abierta a que la profesora del niño de la secundaria se pueda llegar a enamorar de él. Porque la profesora, al leer el cuento del niño, que es como un escritor en ciernes, pues dice que quiere conocer a ese tío tan raro. Pero que al mismo tiempo es mono. O es kawaii, o no sé exactamente lo que dice. Es bueno, un poquito... De vez en cuando una película así con Final Feliz que te haga reír, pues está bien, ¿no? Y mezclan un poquito a los filósofos, pues mira, también está bien. Y hablan de los pobres y joking. Aunque bueno, en este caso es que solo tiene una coma, otros tienen algunas más, pero... Pues no sé si quieres decir alguna cosa más sobre... Ah, tengo nada más, ¿no? Que podemos ver muy cómodos, muy relajados, ¿no? Una película ligera, pero divertida. Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.